Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único programa que se ha mantenido divertido, hermoso, inteligente y humilde. Yo soy Rodly y estas son las noticias pobres. Usuarios de los carros Tesla en Noruega terminan su huelga de hambre porque les da hambre. Huelga de hambre o también conocida como dieta venezolana. Es como cuando cancelas una cita con la mamá de Macario porque tiene cerebro. Así como aquí en Monterrey hacemos huelga de sed. Huelga de hambre es que estés tan disgustado que decías dejar de comer y yo me pregunto, ¿a poco tienes que estar disgustado para tener dieta de influencer? En México en los call centers hay huelga de hambre desde que empezaron y todos los manifestantes siguen trabajando. Es curioso porque con lo que valen esos Teslas podrías alimentar la mayor huelga de hambre existente. ¿África? La gente de dinero debería de hacer huelga de hacer cosas de gente humilde. El único usuario de Tesla que debería entrar en huelga y de hambre debería ser Johnny Beltrán. Un hombre de Brasil sobrevive 11 días en el océano flotando solo en un refrigerador. Su único amigo era una botella llamada Cawa Wilson. Si Brasil sobrevivió un 7-0 contra Alemania, ser náufrago es fan comido. Ahora ya sabemos que Indiana Jones metiéndose a un refri para sobrevivir a una explosión no es imposible. No sé si saben, pero la mole hizo algo parecido. Pero fue en tierra firme y era el refri de una carnicería lleno. La última vez que algo blanco y cuadrado cargó con la vida de algo, los broncos de Denver tenían a Peyton Manning. Bueno, ahora ya sabemos de qué hubiera estado bueno hacer el Titanic de Yeti. Alguien enséñele a esta noticia a James Cameron para ver cómo justifica por qué la Rose no subió a Jack a la tabla. Ese refrigerador ya hizo más por un brasileño que toda la carrera de Neymar en la selección. Esto es material suficiente para que saquen la versión brasileña de Life of P. Un piloto amenaza con aterrizar el avión porque un pasajero no dejó de enviar nudes por airdrop. ¿Cómo cambian las técnicas para aterrizar aviones? Osama estaría orgulloso. ¡Qué raro tipo! Mi papá chocaría un avión para que le enviara nudes. Imagínense qué tan chafas han de estar tus nudes para tener que aterrizar un avión. La mamá de Macario tiene que cambiar los ángulos o comprarse un iPhone. Nuden un avión o como quedas después de comprar boletos en Aeroméxico. Nuden el avión. También es la única forma de viajar en Viva Aerobús para evitar cobros fantasmas. Pero nadie habla como no de la combi o que es como quedas después de viajar a Nesa. No sabemos qué es más preocupante, la imprudencia del pasajero por distraer al piloto o la del piloto por estar checando su celular en pleno vuelo. Una preparatoria de Estados Unidos ofrece cinturones gratis a los estudiantes con los pantalones tumbados. Espero que esos cinturones lleven fundas para sus armas. Lo que deberían de repartirse son chalecos antibalas. Puede que esos niños terminen bagaseados, pero con los pantalones bien puestos. Y antes de que hagan fila, mamá de Macario, es dar cintos, no darle con los cintos. Ponerle un cinturón para que no se caiga. También conocido como el presupuesto de la CEP en el 2023. Es interesante que para ir a clases le dan cinto a los alumnos, pero con malas calificaciones le dan cintos a los papás. Una asociación católica contrató un nombre para simular un tiroteo con actores llenos de sangre incluidos. El simulacro terminó con su arresto. Pues, ¿quién es el mesías de estos, Jesucristo? Obviamente, todos sabían que era un tiroteo falso, porque no estaban en una primaria. En que estaban haciendo el acto de Cristo de Culiacán. Un día más en el Instituto Religioso Siervos de Quentin Tarantino. Era parte de un performance llamado Cosas de las que no te protege Dios. En otras noticias, Alec Baldwin sigue consiguiendo trabajo de actor. Gracias por sintonizar esta edición de RNS. No se olviden de dejar su like, compartir y decirme en los comentarios cuál es el objeto más raro con el que les ha pegado sus papás. Yo soy Rodly y nos vemos la próxima semana, perros. Gracias. 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 Gracias.